... Entran en la recta final Lady Serab, la del San Gabriel toma ventaja de dos cuerpos, ataca ahora Americana por la parte exterior de la cancha, Americana contra Lady Serab, Americana viene emparejando con Firol a pasar a dominar la carrera, el 3, Americana dominando la pupila de Ernesto Ochoa se escapa en la punta, sacó 4, 5, 6 cuerpos y va a ganar muy fácil el 3, Americana número 3, a 7 cuerpos y medio en el segundo lugar llegó el 1 Lady Serab, luego Special Covisa, enseguida Perla Fina, luego Ace Woman y última Miami, fácil victoria para el 3, Americana, ganó galopando la pupila de Ernesto Ochoa, ...cuando ya enderezan en terrenos de la recta definitiva, Lampo está en la punta pero Alican Forever lo viene a buscar por el centro de la cancha y de viaje, Alican Forever viene apoderándose de la punta, Lampo está quedando en el segundo lugar, a Feirdome para el tercero, para el cuarto, Guanoco restan 150 para el final y está en la punta ...el pupilo de Abraham Campos, ahora sí, la victoria número 60 para Joan Rangifo, Alican Forever... ...en el segundo arribó, Lampo, tercero, Feirdome, cuarto, Gran Instinto, quinto, Guanoco, sexto, Dublín, séptimo y último, Steve Diamond... ...hay observación en la prueba, mis amigos, victoria para Alican Forever, número 7... ...el pupilo de Abraham Campos bajo la conducción de Joan Rangifo, el hijo de Waterpod en Rosalba Queen... ...nacido y criado en el ara San Isidro para el Estud Los... ...parte central dominando a la yegua superactiva que corre en el segundo, Lachetti en el tercero, está tratando de avanzar ahora por la parte de afuera de Grey Ama, superactiva por la parte interior, Queen Escándalo corre en el segundo, Speiruner viene para el tercero y viene atropellando de Grey Ama, buscando por la parte de afuera, por la parte central, Queen Escándalo, cuando faltan 100 metros para la llegada, Queen Escándalo domina superactiva y atropella a Speiruner fuerte para el segundo, ...les ganó Queen Escándalo en Revella, Speiruner para el segundo puesto sobre superactiva... ...luego la yegua de Grey Bestiana en el cuarto lugar, el quinto llega a Lachetti y el último para la número 5, señora Nancy... ...y ahí está la número 4... ...ataca por la parte interior, ganan Blanquilla de viaje, toma la delantera, cuando ingresa ya en plena recta final, ...Gran Blanquilla en la delantera, se resiste, Queen Escándalo por la parte interior de la pista, ...restan 300 metros con Gran Blanquilla, va mirando a la cuarta del programa, adelante Gran Blanquilla, Queen Escándalo con cero a la segunda posición, Gran Blanquilla, sola hacia el arroyo, ...y ahorita no se la gana nadie, no puede perder Gran Blanquilla, ganó Gran Blanquilla... ...segunda Queen Escándalo, tercera Bedimbari, cuarta siempre lista, quinta Manar, corrieron 5... ...muy cómoda ganó esta yegua Gran Blanquilla, esta cuarta del programa, con Richard Gutiérrez, ...presentada por Rubén Lanz, se anota el triunfo en esta prueba... ...Linda Caribe, entran ya, al derecho, Escapist, adelante en 73-4, insiste Soy Sicilia, ...Fiesta Brava, entre las dos, 300 metros para el final, y también Linda Caribe, ...acciona por la parte exterior de la pista, la lucha es con Soy Sicilia, por segunda línea, ...Fiesta Brava por dentro, y Linda Caribe, por el centro de la pista, 100 metros para el final, ...Linda Caribe, se está adelantando, Soy Sicilia para el segundo, domina el 4, Linda Caribe, ...por uno y medio, segunda Soy Sicilia, tercera Escapist, con Fiesta Brava y Violeta en el último puesto, ...tal como salió... ...Linda Caribe, número 4, responde en la quinta carrera, ...conducida por Daviel Morales, presentada por Fernando Parili, ...para los colores del Estud Grupo León, ...responde esta hija de Delibre Russell, y entran ya, al derecho, inigualable, ...por la parte exterior, está dominando a Roma, por la parte interior, mantiene el segundo, ...Angelina para el tercero, viene Pavlova Parch, atacando para el cuarto lugar, ...se escapa inigualable, con 5 largos, y no puede perder, está fácil en la punta, ...ataca para el segundo puesto, Angelina, domina el 5, inigualable, ...trae 6 y medio, 7, 8 de ventaja, para inigualable, segunda Angelina. Tercera a Roma, cuarta Pavlova Parch, quinta New York Queen, ...y última, muy lejos, Miss Michelle, en el último puesto. Demostrando, dominando ahora el 9, la yegua Mirce Spreysor, ...entre tanto, en el segundo quedó la yegua Bariblu, ...viene mejorando para el tercero Lady Coquede, ...en el cuarto lugar está Barbarella, y en el quinto viene por la parte exterior, ...linda Anarela, pero el 9, Mirce Spreysor, la pupila de Ricardo Rosillo, ...no puede perder, la primera válida para el 5 y 6, ...tiene 4, 5 cuerpos en la punta, domina el 9, Miss Spreysor, ...ganó Miss Spreysor, número 9, a 5 cuerpos en el segundo, ...llegó el 4, me llegó a Bariblu, tercera, está arribando Lady Coquede, ...cuarta linda Anarela, el quinto lugar para Barbarella, ...luego Miss Luna llena, penúltima, llega Nena Duome, ...y fuera de carrera My Flower Mate. Bien amigos, victoria para el 9, ...miren la última, coja, e ingresan ya a la recta final, ...el 9, Linda Camila en la delantera, ...mientras tanto Camila Star corre en el segundo lugar, ...en el tercero Life Forever, en el cuarto puesto, ...viene colándose por la parte central, la llegó a desipar, ...pero se escapó el 9, el 9, Linda Camila sola, ...hacia la rueda, y a esta, esta no se la ganó, ...y es fácil en las manos, parando el 9, ...Linda Camila ganó Linda Camila, número 9, ...segunda Camila Star, en el tercero llega el ejemplar Sibeles, ...en el cuarto Life Forever, en el quinto Shira, ...en el sexto Miss Inshine, ...en el séptimo lugar está entrando el ejemplar Katumba, ...en el octavo Wasis Pars, ...en el noveno otra avalancha, ...corrieron las nueve... ...daimari ahora exuberante que está tomando la punta, ...exuberante se viene ahora claramente a la delantera, ...con dos cuerpos de ventaca, ...mientras tanto Banda Ancha inicia avance por la parte de afuera, ...domina exuberante la número 4, ...Banda Ancha para el segundo, ...Niñada Imar para el tercero, ...se aproximan a la meta, ...100 metros para la llegada, ...les gana fácilmente, ...exuberante la número 4, ...ganó exuberante, ...en el segundo Banda Ancha, ...en el tercero Niñada Imar, ...en el cuarto Anistosa, ...en el quinto India Rosa, ...el último es para Carmen Evelia, ...Ani Givensonday adelante, ...lo viene a buscar, ...Champion Gol por centro de cancha estelar, ...se pega a la baranda interior, ...corre fuerte en los metros finales, ...restan 200 para el final, ...Ani Givensonday está en la punta, ...para el segundo Champion Gol, ...para el tercero Huelafurad, ...restan 100 y difícilmente, ...derrotan al pupilo, ...de Correia les ganó el 5, ...Ani Givensonday, ...tres cuartos de cuerpo sobre Champion Gol, ...en el tercero estelar, ...cuarto arriba Furad, ...quinto Devil Runner, ...y último, ...by Big Bro, ...vino por la parte interior, ...la pelea sigue fuerte, ...con Red Sensation dominando a King Cole, ...por la parte de afuera, ...insurgente, ...sigue avanzando por la parte interna, ...contra los punteros, ...Red Sensation domina, ...King Cole insiste por la parte de afuera, ...insurgente se quedó allí en la atropellada, ...en el tercero, ...domina Red Sensation, ...les gana el 4, ...el caballo Red Sensation, ...y les ganó Red Sensation, ...en el segundo puesto, ...llegó King Cole, ...el tercero es para el ejemplar Insurgente, ...en el cuarto Fifito, ...en el quinto Mr. G, ...y el último para el caballo Petardo, ...giran ya la última curva, ...en 45-3, ...ya estamos en la recta, ...definitiva, ...y amenaza con venirse desde punta a punta, ...de las dancing, ...gran Limardo lo busca por la parte central, ...cascos dorados, ...y amigo Newton vienen en busca del puntero, ...150 para el final, ...cascos dorados, ...corre fuerte en contra de las dancing, ...las dancing en la punta, ...cascos dorados, ...fuerte en los metros finales, ...y también amigo Newton vienen por un gran final sobre la sentencia, ...amigo Newton por fuera, ...liquidor de las dancing, ...para el tercero Grandimardo, ...cuarto Cascos dorados, ...en el quinto lugar vemos a The Waybunker, ...luego el Waterpark, ...into de verano World Cup, ...en el penúltimo conticinio, ...y último espectro. Las jugadas exóticas son las que más pagan, ...te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ...ganador, ...ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, ...exacta, ...ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, ...trifecta, ...ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, ...y los tres primeros lugares en una carrera, ...súperfecta, ...ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, ...juega exótica, ...y gana más.